Por favor, Cristóbal Briceño de Los Haces Falsos. Si acaso llueva pura magia, déjame confundir, quiero ser libre al fin, yo solo tengo este presente. Y yo nunca, nunca, nunca te haría daño, que yo nunca, nunca, nunca te haría daño. Podría calcular mi fuerza a controlar y esperar el mejor momento, no, no soy un cazador, yo sé lo que es el dolor. Hago cualquiera, pero no miento, porque nunca, nunca, nunca te haría daño, que yo nunca, nunca, nunca te haría daño. Yo lo he pasado bien, pero he vivido mal, ya no me gustan los finales. Si puedes respetar mi manera de estar, conocerás mi vibración entera, y yo nunca, 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 nunca te haría daño. Que yo nunca, 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 nunca te haría daño, nunca te haría daño, nunca te voy a herir. Cristóbal Briseño de los Haces Falsos, yo nunca te haría daño. El último single de Jorge González, te agradezco la generosidad, no solo de tocar acá, sino nada más de hacer este cover. Te agradezco que no te hayas irritado. Sí, bueno, tuve una pequeña pifia. Bueno, pero se entiende más el vivo, ¿no? Está buena. Sí, está bien. ¿Qué dijo el otro? ¿Una canción? Sí, pues. ¿Cualquiera? Leo Saavedra de Primavera de Praga, si quieres toca una de Primavera de Praga, toca la que quieras. Si tú toca yo una de Jorge González, yo toco una de Álvaro de Ríos. ¡Epa! ¿Puede ser, no? Dale. ¿Está bien? Dale. Eh, la Feria Verdadera. Dale. ¿Cómo empezás? Hago lo mejor para no ser el que era. El viento con su silbido siempre está atento a lo que dicta el río. Hago lo que puedo para ver desde afuera. A los veintinueve, ¿quién no es frágil, doliente, cínico y valiente? ¿Qué? 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 Hago lo mejor para ver desde afuera. A los veintinueve, ¿quién no es frágil, doliente? Cínico y valiente Separar el brillo de la acera verdadera Sacar el polvo sucio de las penas que no queman Se fundió al fin la vela que sopló y dejó una estela Sin condena, sin condena Que tire junto a los peces hasta el fondo del mar Que tire junto a los peces a descansar en paz A descansar en paz A descansar en paz Leo Saavedra de Primavera de Praga Y esa canción, esa es del último disco De la primera etapa de los tres De la sangre en el cuerpo del año 90